La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca demandó al Gobierno Estatal respetar las garantías individuales de los maestros luego del anuncio hecho este jueves por la Secretaría de Educación Pública sobre el despido de 1.379 docentes de esta entidad que faltaron a las aulas por acudir al paro indefinido convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El visitador general de la Defensoría, Juan Rodríguez Ramos, refirió que si bien la Ley General de Servicio Profesional Docente contempla la rescisión de contrato para los maestros faltistas, el procedimiento para hacer valer esta norma debe ser cumplido a cabalidad y apegado a derecho, pues de lo contrario, el despido se convertiría en ilegal y en un atentado contra los derechos de los trabajadores. Aquí lo que nosotros exhortamos o lo que nosotros queremos es que si se va a aplicar algún tipo de sanción porque las sanciones están previstas, las consecuencias por inasistir a sus trabajos están previstas. Es decir, si se va a tratar de aplicar alguna normatividad, lo que nosotros exhortamos es que esto que sea conforme a la ley, es decir, que se guarden los principios de legalidad y seguridad jurídica. La ley establece los criterios, las normas los cuales se deben aplicar. Si no se dan bajo estos parámetros, entonces sí se podría considerar muy probablemente una violación a derechos humanos. Añadió además que los docentes no deben ser separados del cargo hasta que no hayan sido notificados por el Estado sobre el motivo de la separación y hayan recibido la oportunidad de aportar las pruebas que en su momento justifiquen su ausencia de las aulas. Es decir, sí es cierto que después de más de tres faltas injustificadas, porque si se llegan a comprobar entonces ya no se da el supuesto, es decir, con cuatro faltas el patrón pudiera estar rescindiendo la relación laboral. Sin embargo, aquí estamos hablando que el patrón es el Estado. Entonces, como Estado debe, y atendiendo a la obligación también de respetar los derechos humanos, debe agotar también los procedimientos a efecto de hacer efectiva esa sanción. Tiene que haber comprobado que efectivamente no laboraron, tiene que haber el documento que soporte esto y entonces proceder. Si no se da este soporte, es decir, si una persona cometió el acto y no se lo comprueban, entonces sí se puede vulnerar el derecho de defensa, el principio de legalidad jurídica. Entonces debe estar plenamente comprobado el acto. En tanto no se compruebe, la autoridad no estaría teniendo por qué aplicar una sanción. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.